Quiero que sepas que mi corazón en toda situación te va a querer Que cuando te miro siento el amor más grande que puede haber en mi ser Quiero que sepas que quererte a ti me nace de forma muy natural Que tu existencia es lo mejor que a mi en esta vida me pudo pasar Y aunque me este quedando sordo y aunque me este quedando ciego Y aunque me este quedando mudo te haré saber que te quiero Y aunque yo ya me encuentre viejo aunque este triste o contento Te haré saber de cualquier modo que estarás en mis adentro Hola que tal y bienvenidos a Cultura TM Radio Hoy con unos invitados especiales que llegaron a Medellín con primicias Y con un nuevo tour para dar a conocer toda esta música hermosa de nuestro país Y por acá de mi lado me encuentro con Breitner Y me encuentro con William Angulo Bienvenidos a Cultura TM Radio Muchas gracias Muchas gracias por la invitación, muy complacidos Bueno, herencia de Timbiki inicia este año con un tour Breitner, contemos a la gente de que se trata inicialmente este tour Bueno, después de pandemia todos quedamos como plop Y queríamos como sacarnos esa mala imagen, esa mala vibra de encima Y dijimos bueno, hay que armarnos algo para volver a hacer lo que somos en esencia Y bueno, armar un tour era como que nuestra primera excusa para salir a la vida real otra vez Nos armamos eso con la ambición de abarcar muchas ciudades Llevar la música del Pacífico por muchos andenes desde el Caribe hasta el centro y las periferias de Colombia Así que arrancamos con esta aventura y la primera ciudad es Medellín Bueno, William, este tour se llama Pacific Car Tour 2022 ¿Por qué Pacific Car Tour? ¿Y por qué Medellín? Esa ciudad para iniciar Bueno, nosotros de hecho tenemos que decir que hace un tiempo atrás venimos mezclando nuestra música del Pacífico con sonidos de Colombia Pero especialmente de la costa del Caribe Y entonces en ese compendio de sonidos hemos querido denominar pues para que tenga además una cohección una cosa con la otra El hecho de los sonidos también en argumento físico que sería en este caso el tour de los conciertos Además entre otras cosas porque hemos coincidido de alguna manera con un artista caribeño Con el que hemos logrado hacer una canción que tenemos allí que en cualquier momento va a salir el señor Lalo Ebrat Y pues o sea quisimos llamarla de esta manera para ponerle pues como entre otras cosas una apología A lo que es exactamente esa canción que construimos que no sabemos cuándo la vamos a lanzar Pero estamos seguros que esa canción saldrá este año Bueno, Pacific Car Tour tendrá varias ciudades Se unirá a ciudades como Bogotá pero inicia en Medellín ¿Por qué en Medellín como tal iniciar Breitner este Pacific Car Tour 2022? Bueno, Medellín porque visitamos muy poco La verdad este departamento y quisiéramos siempre como Bueno, es que ahora vamos a empezar una incursión donde es un camino derecho Y seguramente la ciudad por la que pasemos ahora va a pasar un buen tiempo para volver Y bueno, Medellín es una de las que menos venimos Y fue la última que hicimos, de las últimas que hicimos en el tour del año pasado en diciembre Entonces mucha gente quedó diciendo bueno, no pudimos entrar, qué pasó De hecho íbamos a hacer, eso fue un momento un sábado y íbamos a hacer también abrir el domingo Entonces quedamos como con esa cosita y dijimos bueno, arranquemos por allá que la gente está como con ganas Y por eso Medellín fue primero Entonces el concierto que ustedes tienen el día de mañana es el primer concierto de Pacific Car Tour Es el primer concierto de Pacific Car Tour Aquí arranca la aventura Aquí arranca esta aventura Pacific Car Tour 2022 Y bueno, ese concierto viene con una sorpresa muy bonita para los paisas Y es una nueva canción, es un lanzamiento que se realiza en abril, la primera semana de abril Pero tendrá una primicia acá en Medellín Así es Lo vamos a hacer aquí por primera vez en vivo, aquí en la ciudad de Medellín, en el Sky Center Y se va a lanzar el 2 de abril en la Ciudad de México Que va a ser pues la irradiación a nivel pues internacional y nacional Esperamos que sea un éxito, entre otras cosas porque tiene sonidos caribeños la canción Pero también tiene sonidos de una corriente muy especial de esta región de Antioquia Que es la Raspa Tengo la camisa nena Chiqui, 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 chiqui Ahí la van a encontrar Bueno, enseguida seguimos hablando de este Pacific Car Tour Pero regálenos otra canción Otra canción de herencia de Timbiki para dejar enamorados a todos nuestros televidentes Y nuestros oyentes del Pacific Car Tour ¿Hacemos algo de solo? Hagamos algo de solo Esto dice así, vóngale que Confieso que quedarme solo Ha sido en mi vida una bendición Estando contigo sentía vacío Mucha desconfianza, viví en un hastío No quiero volver a pensar más en el amor Solo Que rico es estar solo Ahora me gozo todo Voy y vengo sin explicación Solo Ahora por nadie lloro Por fin he descubierto Que estar solo es lo mejor No vuelvo más a vivir Todo lo que yo sufrí La libertad descubrí Estar feliz en mi hogar Solo y sin ropa Ahora pido todo a domicilio He vuelto a recuperar Mis amistades de ayer Y me he podido enrumbar De nuevo hasta amanecer Ay que delicia Hoy lo disfruto como nunca Solo Que rico es estar solo Ahora me gozo todo Voy y vengo sin explicación Solo Ahora por nadie lloro Por fin he descubierto Que estar solo es lo mejor Lo mejor Bueno Contémosle un poquito a la gente Sobre por qué hacer un lanzamiento Y el lanzamiento de esta nueva canción En México Y cómo es un lanzamiento Después de la pandemia Y después de Querencia de Timbiki Tuvo varias canciones Y varias colaboraciones Pero llega nuevamente A sorprender al público Con un lanzamiento Bueno México Porque México es Digamos que La plataforma global Desde donde se impulsa En los últimos años La música latinoamericana Es desde donde Es como el punto de referencia Que se tiene ahora Para medir a los artistas latinos Y también Esta fusión Que pareciera Raspa Paisa Con cumbia Es muy de la cumbia También Que se escucha en México En México La cumbia es un boom Y entonces Ese andén Andino De Argentina De Chile De Bolivia Y de ahí se desprende Hacia el resto del mundo Entonces Aparte pues De que hay un agravante Que creo que es muy importante Y es que La población De México Es inmensa En el solo México Nosotros podemos hacer Cuatro veces Lo que hacemos en Colombia A nivel musical Hablando Entonces se puede vender Mucho más Se puede vender mucho más Un proyecto Bueno Particularmente Esta última canción Entonces rescata La cumbia La raspa Y herencia de Timbiki Ha sido también Mucho Esa parte Musical de Colombia ¿Por qué? ¿Por qué apostarle A esta preservación De los sonidos colombianos? Pues porque De hecho Muchos artistas Tienen a bien Siempre que quieren Refrescar de hecho Su música Siendo estrellas del mundo Venir y escudriñar En las corrientes musicales De Colombia Es un poco triste Es que más bien Los artistas colombianos Que tienen gran envergadura Pueden reconocimiento No usan los elementos Mucho Mucho de aquí De Colombia Entonces nosotros Que somos tan nacionalistas En cuanto al concepto sonoro Pensamos que es fundamental Que siempre que se mire a Colombia Se mire como una potencia Cultural Una potencia Que tiene mucho que exportar Mucho que mostrarle al mundo Y que estamos solamente En el comienzo Del experimento De nuestras raíces musicales Aquí está La corriente musical De la raspa ¿Cómo se llama esa música? Esto es que tenga Los melomerengues O sea, aquí en Antioquia No hay un sinfín O sea, hay un sinfín Estamos hablando De la cumbia Del buyerengue Del mapalé Del vallenato De un sinfín Del currulado El abosado La, qué sé yo La polska Que también El tamborito En el pacífico Estamos hablando De la cordillera De los andes Que tiene la música andina Y un sinfín De variables Del joropo O sea, tenemos Tanto de donde coger Para mostrar y decir Ve, allá en Colombia Pasa esto Y entonces yo hago Esta música Que es lo que me lleva A ser exitoso Pero le implemento Elementos De las corrientes Musicales nuestras Eso es lo que queremos Y queremos que nos vean así Como una potencia cultural Bueno, este concierto Del día de mañana Es un concierto Entonces sería El primer concierto Donde ustedes van a tocar El nuevo lanzamiento Así es Tal cual Bueno, tenemos La primicia Acá en Medellín En Antioquia A qué hora Es el concierto ¿Qué tienen que hacer Las personas? ¿Cuáles son los protocolos De bioseguridad? Ok, bueno El concierto Comienza desde las 8 Hay que estar En la entrada Porque bueno Es importante Que la gente Se ubique bien Y esté tranquilo Pueden encontrar El tema de boletería En la página www.herencia.com Allí está Toda la información El protocolo De bioseguridad Es el mismo De todos los espacios Hay que llegar Evidentemente Pues con su tapabocas En su modo de uso Como tiene que ser Adecuadamente Seguir las normas De todas las personas Que van a estar Encargadas de la logística Y disponerse Como parte central Para pasar Una noche De antología Porque eso sí Es lo que va a ocurrir Mañana Sky Center Se llama el lugar Muchos nos han preguntado Dónde queda eso Eso dicen Que queda por La Mayorista Que es un lugar Muy emblemático De la ciudad Entonces Allí los esperamos Para Derrumbarlo Pero de pura sabrosura Bueno en Sky Center Ellos tendrán El día de mañana Un reencuentro Un reencuentro Con todos los clásicos De herencia de Timbiki Pero también Con lo nuevo En primicia Para Medellín La presentación De las nuevas canciones Que no han sido lanzadas Pero estarán Por primera vez En un concierto Acá en Medellín Una invitación Para todos los paisas Para que se enamoren De esta música Colombiana De esta música Que evoca las raíces Pero también Para que los acompañen El día de mañana En Sky Center Claro que sí A toda la gente De Medellín Y de Antioquia De Medellín Y sus alrededores Las poblaciones cercanas Las lejanas Este sábado Va a pasar algo Apoteósico Definitivamente Un concierto Que se van a arrepentir Si se lo pierden Después cuando vean Las imágenes Me acabas de decir De la logística De herencia Que van a regalar Dije tres pases dobles O sea seis boletas Tres pases dobles Acá en Cultura Tvm Radio Para que acompañen A esta agrupación El día de mañana Con lanzamientos Y con un reencuentro Sin lugar a duda Con la música Y la pasión por el amor Sin precedentes Para enamorarse Para desestresarse Y para pasarla rico En todo Lo amplio de la palabra Bueno por acá Nos vamos despidiendo De Cultura Tvm Radio El día de hoy Pero nos despedimos Con esta música hermosa Y con Solo nuevamente Para invitar a todas las personas Y a dejarlos enamorados Dice, dice Solo Que rico es estar solo Ahora me gozo todo Voy y vengo sin explicación Solo Ahora por nadie lloro Por fin he descubierto Que estar solo es lo mejor Y dice Solo Que rico es estar solo Ahora me gozo todo Voy y vengo sin explicación Solo Ahora por nadie lloro Por fin he descubierto Que estar solo es lo mejor Lo mejor Lo mejor